La pretendida denuncia que por crímenes de guerra y lesa humanidad pretenden interponer ante el Haya más de 20.000 ciudadanos en contra del presidente Felipe Calderón y funcionarios federales responde simplemente a actos electoreros, denunció el dirigente estatal del PAN Sergio Bolio. En primer lugar, que son periodistas o son priistas y que ahí es definitiva, hay un interés del partido político. En segundo lugar, pues es lo más absurdo que he escuchado y que los homicidios que se han dado en nuestro país en los últimos años, pues no es nada nuevo. Lo que pasa es que hoy por hoy tenemos libertad de expresión, cosa que en el pasado no sucedía. Si algún periodista cuestionaba el qué hacer de la autoridad, pues simple y llanamente desaparecía. Dijo que antes se asesinaba con toda impunidad a quienes no estaban de acuerdo con el sistema y lo externaban públicamente. Además, continuó, la delincuencia organizada no es un tema que haya surgido